esta noticia sí que ha dejado muy asombrado al público y es que larry ramos se ha ido y un ex socio de él conocido como norland moncada compartió que larry pudiera hacer algo hacia su propia vida me deja con una profunda preocupación larry sí tiene instintos además en el programa de primera mano le preguntaron que si tenía alguna idea de quiénes estaban involucrados con larry pero él dice que no me mencionaba nombres en específico ni nunca me digo si habían otra persona colaborando con él luego de que larry ramos es señalado por hacer cosas muy indebidas ahora la noticia que andan compartiendo es que él se fue tras saber que lo privarían de libertad y esto se debe ya que le notificarían que ya no estaría en su casa privado de libertad y que tendría que ir con las autoridades al lugar donde le corresponde estar por lo que decidió cortar el grillete electrónico que tenía y decidió salir de allí cuanto antes en el programa de primera mano mencionaron que la corte de miami y el fbi fueron los encargados de dar a conocer que el esposo de ninel conde ya no se encontraba donde según estaba se reporta que la salida se originó esta mañana cuando le informaron que dejaría su casa y estaría privado de libertad en un lugar de miami lo que provocó que larry cortara con unas tijeras el grillete con gps y se fuera de su departamento esto lo mencionaría gustavo adolfo infante el periodista detalló que hay reportes que ninel conde se encontraba con él en el departamento pero que ella solamente se dio cuenta que su pareja se había quitado el grillete aunque no se sabe nada tal vez ninel conde podría ser señalada de ayudar a su esposo a irse del lugar también en el programa entrevistaron a quien sería la abogada de larry y ella dio más detalles sobre el caso y mencionó que hay dos documentos sellados el documento sellado es para no poner a los presuntos involucrados ni a los medios que es lo que viene a pesar de que puede ser señalada de ayudar a su esposo la abogada comentó que por el momento ni en el conde es libre hasta que se investigue qué es lo que pasó hay que recordar que en abril de este año larry ramos fue privado de libertad en eeuu debido a que hizo cosas muy indebidas donde jugó con muchas personas tomando de sus ganancias económicas entre ellas se conoce a alejandra guzmán a pesar de que las autoridades lograron dar con él le otorgaron libertad condicional hasta que se terminaran las investigaciones bueno amigos esto ha sido todo por hoy en famous class up así que si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de facebook gracias por quedarte conmigo hasta el final nos vemos mañana en un próximo vídeo